Yeh Brrr Chérenme nueve Cambia el tema Jajajaja No es pa ti Yeh Brrr Yeh Yeh Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje Dale post exótica puti pa' que te grabes Tu me tienes grave adicto como este jarabe Yo se que eres uniforma na' por eso a ti te traje Paso a hacer cochinaje cuando te busques la naje Dale post exótica puti pa' que te grabes Tu me tienes grave adicto como este jarabe Yo se que eres uniforma na' por eso a ti te traje Paso todos los cachetes te voy a cubrir en la cara Yo se que te gusta porque tu eres una mala Vienes con encaje quiere que le rompa el traje Sabe que pago los viajes y que yo la rompo de pana Dale reggaeton te lo meto hasta del lado Como fumo blonde ya me ha gelo helado Me gusta tu cara te voy a comprar ropa cara En su mod de puti sabe que me lo para Mami eres la para ando con la que dispara Nunca tu te agotas menos me dice para Ahora dale dame to' que te voy a comer el toto Pa' mi no te enamores y te doy una chupa de voto Tu boca te me exploto porque tu me pones loco Sabes que yo si te mojo te cumplo todo tu antojo Cualquiera lo dejo cojo y lo será porque lo cojo Por el flor los ojos rojos ábrete como un cerrojo Pa' meterte duro en carne y natao' Nunca mal hablao' siempre con cuidado Porque han traicionao' Te grabo con el trece si lo chupe mas me creje Tengo que meterte a veje' pa' que no huele y amaje Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje Dale ponte exótica puti pa' que te graje Tu me tienes grave adicto como este jarabe Yo se que eres uniformana por eso a ti te traje Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje Dale ponte exótica puti pa' que te graje Tu me tienes grave adicto como este jarabe Yo se que eres uniformana por eso a ti te traje Vamos a ser par de huacochina, me tomé un jarra de patillo, te traje una pila Te mira a los ojos como se pan en tu pupila, voy a meterte el caje pa' pa' estar despertando la vecina Traje el spray con el teuco y la pelco, pa' meterte duro y violento Tu culo se me pega al nepe como velcro, y si salta reclamante, chipetajo pa' se vuelco Voy a chingarte chulita a lo matón, ya tu zayón, salió sin permiso pa'l vacilón Pa' follarte no me quito la convivilón, no quiere quemar la fruta, ella trajo su bolsón Porque yo la pegué contra la pared, a su novio lo viré, no le tapas como je Fiesta pa' aquí, pbete, le gustan los besos de te, dime mami que es lo que, tengo penedor pa' tu estrés Vamos a ser par de huacos Vamos a ser cochinaje, vamos a ser, pa, 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 vamos a ser cochinaje Cuando te busques la naje, dale ponte el sótica, puti pa' que te grave Tu me tienes grave, adicto como este jarabe, yo se que eres ni forma na', por eso a ti te traje Vamos a ser cochinaje, cuando te busques la naje, dale ponte el sótica, puti pa' que te grave Tu me tienes grave, adicto como este jarabe, yo se que eres ni forma na', por eso a ti te traje Ya, MOAX 8 o 9 de hoy, con el Savage, King Savage en la caja, con el clap y que baja, brr, brr Big guy you, dame luz, loyalty gang, gang, los ninja, ya tu sabes que es lo que es Es la mafia, ya, que es lo que es De lo que... Gracias.